muy bienvenidos y muy bienvenidas a Vintas Odyssey cuánto tiempo sin pasarme por aquí por cierto si os gusta la scrapbook y las manualidades este es vuestro canal así que no olvidéis suscribiros para no perderos nada la verdad es que sí hace bastante tiempo que no pasaba por aquí he tenido muchísimo trabajo mil cosas con los cursos online talleres presenciales en el estudio fuera un montón de aventuras como siempre y la verdad que me vais a disculpar pero youtube suele ser pues casi la última de mis opciones porque no me da para más y creo que hay obligaciones antes y más importantes que estar aquí en youtube pero aquí estoy de nuevo para celebrar entre otras cosas que estamos a muy poquitos días del día del scrap del scrapbook que es el primer sábado de mayo y hoy os traigo un proyecto que en realidad es casi una excusa que tenía que hacer un regalo para unos nuevos padres y ya les he entregado el regalo personal tengo aquí para poderos enseñar y la verdad que pese a que a mí la temática bebés o niños recién nacidos no es algo que me encante he intentado llevármelo un poquito a mi terreno y también la verdad que me he inspirado mucho en el trabajo de lora bailora y de su equipo de diseño por ejemplo el de lola scrap es para mí increíble y es verdad que evidentemente ya me ha inventado de hacer una puerta pequeñita así como de miniatura pero sí que es verdad que lo ha puesto en tendencia dentro del mundo del scrap y eso es innegable es verdad que muchas veces no eres el primero en hacer algo pero no quiere decir que sí que seas el que propone el que crea una tendencia se puede crear tendencias sin inventar nada yo de hecho siempre digo que nunca he inventado nada y no sé si alguna vez he creado alguna tendencia dicho esto este proyecto la verdad que esta primera parte que vais a ver ahora es la creación de esta puerta en miniatura tenéis el descargable con el patrón por así decirlo en vintage odyssey friends que es esa sección está sólo para suscriptoras o antiguas perdón para antiguas alumnas para alumnas de mis cursos online en vintage odyssey.net donde tenéis el acceso a los cursos en los que sus alumnas podéis acceder a vintage odyssey friends y ahí tenéis entre otras muchísimas cosas en contenido exclusivo un montón el patrón el pdf donde poder ver y tener las miradas de esto así que nada os dejo esto vais a ver cómo hacemos la puerta que la pintó con pintura acrílica bla 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 es muy sencillo y muy divertido y luego continuamos con la siguiente parte y Gracias por ver el video. 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 Y como os decía, una vez tenemos la estructura, antes de pasar a pegarla, vamos a pintar las piezas. Yo voy a utilizar pintura acrílica, voy a dar dos manos, porque estoy utilizando cartón craft, sino también os recomiendo mucho una pintura tipo chalk paint. Así que a pintar del color que queráis y tener listo para empezar a pegar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y una vez esté pintado y seca la pintura, pasamos a empezar a pegar toda la estructura. ¡Suscríbete! 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 Y vamos pegando detalles todos los que queramos, si es que al final esto no tiene fin, he utilizado también como estáis viendo Pancastar una cartulina de unos 600 gramos. Para que dé mucho volumen también en blanco, para añadir remates como los marcos, ventanas, etc. ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y para aprender bien cómo ajustar todas las piezas que quepan bien, cómo hacer una estructura fuerte y robusta, como en este caso que la vamos a realizar con graf engomado, graf adhesivo, no es tinta de carrocero. Todo esto aprendemos y lo vemos en los cursos online en Carton Art. Lo hacemos todo y la verdad que hay un montón de contenido para aprender. Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Y Y Y Y Y Y Y De esta manera ya tenemos la caja prácticamente realizada la actual estructura y unida a la puerta. Así que que vamos a hacer ahora forrar laterales y parte trasera. Y Y Gracias por ver el video. 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 Y una vez tenemos nuestra trasera forrada voy a forrar los laterales. Y para ello he utilizado una carpeta de textura de la Big Shot, esta de ladrillo, he cortado unas cuantas piezas de 5 centímetros de ancho y voy a forrar y va a quedar, la verdad, que queda súper bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora va a venir la parte en la que me podéis matar y es que no tengo las medidas de la pieza de abajo. Vais a ver que es una pieza que voy a utilizar también como con bisagra, así que por fuera va con papel, por dentro irá con tela de encuadernar y pondremos un cierre y uniremos. Es como una puertecita para la parte de abajo. Tenéis vuestra caja así que muy rápidamente podéis sacar las medidas también. ¡Gracias! 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 Y una vez pegada en uno de los lados vais a ver que va pegada a la caja que luego ajustaré bien con dos ailes y al otro lado con el cierre de bisagra que encontréis de caja que es muy muy fácil de encontrar. ¡Gracias! 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 No, veis que es complicado. Ahí le podéis poner también, si no, unos brats para que quede bien fuerte y ajustado. Bueno, y hasta aquí el proyecto de hoy. Y diréis, ¿el álbum de dentro? Bueno, el álbum de dentro tiene un bordado, que he realizado el bordado de la portada, y la estructura y todo es igual, igual, igual que la que tenéis en el curso online Recuérdame. El curso online Recuérdame, que es un curso en el que os enseño bordado desde cero, aunque no sepas coger ni una aguja, y cómo adaptarlo e introducirlo en todos estos proyectos de scrapbook y cartonaje. Además, hicimos una actualización, es decir, proyecto extra, tiene un montón de contenido, en el que hacemos el álbum con la ciudad de Alice Repel de las Maravillas. Y es exactamente igual que ese álbum. La misma estructura y el mismo modo de realizarlo. Así que, os animo a que vayáis a ese curso online, que disfrutéis y aprendáis. Y nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, tutorial, inspiración. Y si es así, no olvidéis suscribiros, darle me gusta, a la campanita, a todas estas cosas que voy a hacer en YouTube. ¿Para qué? Pues para que podamos llegar a más gente y de esta manera podamos crear más contenido para vosotros. Así que nada, un beso enorme y a disfrutar. ¡Nos vemos!